Música Buenas tardes nuevamente en Otredades por Extra Plus para hablar de las diferentes identidades que habitan en las edades de las y los nicaragüenses. Un programa que va a abordar los diferentes aspectos de la identidad cultural de todos los nacidos en esta heroica tierra de Darío y de Sandino. En esta segunda edición de Otredades tenemos el inconmensurable placer de que la poeta y artista plástica Ninfa Farrach nos acompañe para hablar de poesía, para hablar de pintura, para hablar de sensibilidad estética y para compartir informalmente esas identidades, esas edades que conviven en la Ninfa Farrach, poeta y pintora. Buenas tardes Ninfa, bienvenida a Otredades. Buenas tardes, gracias por invitarme a este segmento tan importante porque la cultura es muy importante, sobre todo en Nicaragua, que es tierra de poetas, de nuestro gran maestro Rubén Darío y de grandes pintores también, debemos sentirnos orgullosos de eso. Sí, sí, desde Armando Morales, pasando por Icaza, por Arnauldo Guillén, por Leonel Banega. Los grandes maestros. Los grandes, ya nos abandonaron en este compartir la vida eternal, pero nos queda su obra. Nos queda su obra, sí. Desafortunadamente, y todavía pintores que nos están acompañando en este tránsito vital como Roger Pérez de la Rocha, Alejandro Aloste, Juan Rivas, Jorge Jenkins, la gran revelación de los últimos años en la pintura nicaragüense, el maestro Ricardo Morales Velázquez, en fin, otra serie de autores que no porque la memoria no nos ayude, dejan de tener su importancia. Contanos, contanos un poco a propósito de esta maravillosa imagen de flores, que son algo más que flores, porque estamos precisamente contemplando este es un búcaro, como se le suele decir, ¿no? Sí, y son rosas pomas. Son rosas pomas. Rosas pomas. Yo desde mi ignorancia plástica iba a decir que me parecían margaritas. Es que la rosapoma se parece mucho a la margarita. Y esa, perdón, y esa celestita como tiene un tono a la glicinia cuando salen de ese color. Sí, así es. ¿Qué te evoca este cuadro fruto de tus pinceles? Pues mire, poeta, para mí la pintura es una extensión de la poesía. Por eso yo le llamo la pintura como búsqueda poética. Hay un poema, y yo hablo de rosas pomas, porque de niña vivía en una casita de madera blanca, adelante había un jardín, y estaba nutrido de rosas pomas que mi mamá regaba cada mañana. Y entonces a mí me encantaba porque cortaba las rosas y luego me iba a un cauce cercano y cortaba unas flores amarillas y las ponía en un florero, en un florero negro que había hecho mi hermana. Entonces yo escribí un poema que habla sobre eso y precisamente me inspiré en ese poema para hacer este pequeño cuadro. Tardecita de noviembre. Son las cuatro de la tarde. Estoy en un cuartito ennegrecido por el humo. Débiles rayos de sol se filtran por las hendiduras de las tablas. Una bota vieja y polvosa descansa en un rincón. Frente a la ventana está la mesa donde escribo. La cubre un viejo mantel verde con florecitas tristes. En un florero negro hay verdes ramitas de olorosas albahacas con blancas rosas pomas. Desde aquí diviso el firmamento. Está nublado. Vuelan los zanates y chocoyos a sus nidos. El viento choca con las hojas. Gime. Finas gotas forman una cortina suave, transparente. Una fila de redondas motitas de algodón mueven sus alitas jugueteando con la lluvia. Un perrito mete su colita entre las patas y corre presuroso al cuartito para hacerme compañía. ¿Cómo se titula ese poema? Tardecita de noviembre. Si nosotros escuchamos, es una descripción y lo podemos llevar a hacer un cuadro, lo podemos llevar al lienzo, porque es tan descriptivo. Yo seguí con la pintura porque sentía eso, pues que si con las palabras podía dibujar un ambiente, entonces lo podía también trasladar en trazos y en colores a la pintura, al lienzo. Por ejemplo, el sentir, sentir algo, sentir tristeza, sentir angustia, también se puede plasmar en una obra de arte. Porque no debemos olvidar que el pintor es poeta. El pintor es un poeta. Él plasma sus sentimientos, plasma sus sensaciones, plasma... En la poesía plasmamos nuestros recuerdos, nuestras sensaciones, nuestras vivencias. Igual es en la pintura. Cuando estaba en México, que fue allá donde me inicié en este arte, sentía la necesidad de plasmar en lienzo. Y cuando hice mi primera exposición en Puebla, le titulé la pintura como búsqueda poética. Ahí hice una exposición en los salones del diario El Sol de Puebla. Me promovía el doctor Bolaño Sascué, que era un mecenas allá, muy respetado. ¿Poblano? Poblano, sí, poblano. Mi respeto para el doctor, mi recuerdo cariñoso, agradecido también, porque a pesar de ser extranjera, él vio en mi pintura algo que quizás valía la pena que los demás miraran. Y ahí en ese barrio del artista también di recitales, recitales de poesía. Entonces vinculaba la poesía con la pintura. Pero ese poema tan precioso, Tardecita de Noviembre, pertenece a tu primer poemario, a mi primer poemario, Con el Tiempo en Silencio, de 1983. Y ¿cómo compartirías con nuestra audiencia qué has encontrado en esa búsqueda poética, en la pintura, y qué has encontrado en la poesía, en esa búsqueda pictórica? Esas dos búsquedas que coinciden en tu persona, en tus capacidades artísticas. Bueno, si nosotros buscamos la pintura en mi poesía, podemos leer las sensaciones, podemos leer la espiritualidad que también se traslada en la pintura. Claro, en la pintura ya hacemos uso de, en la poesía hacemos uso de metáforas, de imágenes, está la descripción, y ahí está plasmado nuestros sentimientos con palabras. En la poesía, ¿verdad? En la pintura tenemos el colorido, los colores son algo muy importante, que expresamos en los colores nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. También lo expresamos a través de la pincelada, la forma en que hacemos los trazos. En la pintura está la creatividad que requiere la poesía, está la creatividad porque no es solamente, para mí, no es hacer un retrato como tal, sino que hay que expresar los sentimientos, ¿verdad? Ya sea de la persona que es retratada o de los sentimientos del pintor, del autor. Y luego la fuerza, la fuerza que debe tener la poesía, también debe estar en la pintura, la manera. Yo a veces, a veces siento una inspiración que también lo tiene la pintura, una fuerte inspiración, y entonces con el pincel, ya sea violentamente o muy suave, yo uso los dedos, el pincel, para expresar esa emoción intensa que me está provocando hacer un cuadro. Yo, por ejemplo, requiero de hacer un cuadro, eso sí, a diferencia de la poesía, que en la poesía puedo escribir un poema y esperar, dejarlo madurar, guardarlo para después sacarlo, leerlo de nuevo, hacer correcciones, volver a guardarlo. Pero el poema necesita madurar, porque no todo lo que escribimos es bueno, no todo lo que escribimos es bueno. Yo siempre he dicho que de lo que escribo quizá el 60, 70 por ciento lo rompo, va la papelera. ¿Verdad? Soy bien exigente en esto. En la pintura, a diferencia de la poesía, que tengo que dejar madurar, siento la necesidad de hacer un cuadro rápidamente para captar la emoción. Sí, sobre todo, pues, porque son cuadros, en los cuadros creativos, a diferencia de hacer un retrato, ¿no? Hacer la pintura figurativa, realista, etcétera, en que uno tiene que esmerarse en el parecido, en las líneas. En la pintura creativa, tenemos la necesidad de, o yo tengo la necesidad de captar, en ese momento, lo que siento, plasmarlo rápidamente. Si pasan dos días, tres días, y ese cuadro está a media, me es difícil continuarlo, porque ya no están las mismas sensaciones. Al menos eso me pasa. Yo no sé si es porque es más fuerte para mí la creatividad, la inspiración, el quehacer de la poesía. Entonces, a la hora de pintar o de escribir, porque estamos hablando como una poetora, ¿verdad?, como suelo yo llamarte, ¿vos encontrarías alguna distancia, o cómo se salva la distancia entre la sensación y el sentimiento, para poder plasmar la emoción, como bien decías antes, en un cuadro, en una imagen? En una imagen. O sería, perdón, ¿cuál es la distancia entre la imagen pictórica y la imagen poética? No sé si con eso salvamos la distancia entre sensación y sentimiento. Bueno, cuando estamos ante un cuadro, cuando voy a plasmar un cuadro, en primera tiene que haber emoción. Yo siempre he dicho también de que cuando voy a pintar necesito estar un poquito tranquila, feliz. Porque la tristeza no me deja pintar, la tristeza me obliga a escribir. Cuando estoy triste, nostálgica, esas sensaciones, yo escribo. La poesía es más apta. Para esto necesito estar tranquila, pero con emociones. Por ejemplo, la pasión, la rebeldía. Hay una serie también de emociones que te hacen pintar, menos la tristeza. Detengamos por un instante las emociones, las sensaciones, los sentimientos, para ir a una pausa que es obligada en este tipo de programación. Y en esta emoción tan intensa que es conversar con la que un día fue poeta niña, pero sigue siendo. Más que poeta niña, yo diría que es pintora niña en evolución permanente. Es, creo que es muy interesante para la audiencia de Otredades que nos comenté por qué, de dónde saqué yo lo de poeta niña ahora. Y quién fue tu primer personaje poético, el primer poeta que te descubrió, que te llamó la atención y que de varias maneras te impulsó a seguir escribiendo. Pues yo empecé a escribir desde pequeña y tenía un cuadernito de aquellos cuadernitos Mercurio, que salía el dios Mercurio y un cuaderno rayado. Ahí tenía mis poemas y ya leía la prensa literaria en ese tiempo. Me gustaba leer mucho, mucho. Cuando iba a clase, en aquella época corrían los periódicos amarillos en la calle. Entonces yo los detenía con el pie y me sentaba en una acera para leerlos. Entonces ahí miré el nombre Pablo Antonio Cuadra. Y él estudiaba el primer año de secundaria en el Instituto René Chi, que quedaba por la prensa en la vieja Managua. Yo tenía, entré muy pequeña a la secundaria. Y entonces un día llevé mi cuadernito a la prensa buscando a don Pablo Antonio Cuadra. Fui varias veces porque no estaba. Él tenía un horario bastante... Flexible. No, él llegaba como a las once. Llegaba dos horas lo más y después se iba. Y entonces a veces yo, las clases no me permitían llegar a esa hora. Hasta que un día lo encontré, me recibió, le llamó la atención que una niña lo buscara. Y le mostré mis poemas y entonces él me dijo, seguí escribiendo. Él no me dijo, es tan malo, le falta o esto es así o asá. Sino que buscó, tenía ahí muchos libros, revistas y entonces agarró una serie de libros y revistas y yo casi no los podía cargar de tanto. Me dijo, lee, que eso es importante, me dice, para que escribas. Me fui a la casa feliz con aquel montón de libros, porque mi mamá no me podía comprar esos libros. Entonces, imagínese que para, en esa época que era ávida lectora, una niña que le encantaba leer, lo que hacía era ir a alquilar paquines, novelas de vaqueros, lo que era accesible, sí. Y cuando él me regala esos libros, sentí la felicidad más grande que había sentido jamás a esa edad. Fue una cosa maravillosa. Desde todos esos libros, ¿cuál fue el que más te impresionó entonces? Bueno, él me dio antologías poéticas, me regaló un libro de Jorge Luis Borges, Leia Neruda, a César Vallejo, a Vicente Huidobro, Gabriela Mistral. Y me regaló unas revistas, había una revista, creo que, bueno, no recuerdo ahorita de dónde era, como del Medio Oriente, que estaba traducida al español. Había pintura y había poesía. Y yo lo leí ávida, leí todo. Y seguía escribiendo y le llevaba los poemitas y él me decía, seguía escribiendo. Un día, cuando, que estoy en la prensa, muere Pablo Neruda. Y entonces él vino, ah, y cuando me doy cuenta que había muerto Neruda ahí en las instalaciones, ¿verdad? En septiembre del 73. Sí. Entonces yo vine y escribí un poema a Neruda, que ese poemita no lo he podido, no está recogido en ningún libro. Y el poemita se lo escribí allí y se lo di cuando me dejó pasar. Y entonces él mandó a detener la rotativa para incluir mi poema en la prensa literaria. Y esa fue tu primera publicación poética. Fue mi primera publicación y él le puso, Ninfa Faraj, homenaje de una niña. Y le puso una pequeña alumna de 15 años, alumna del Instituto Nacional René Chic, nos trajo este poema en homenaje a Pablo Neruda. Y entonces lo publica, el poema decía algo así como, te has marchado para siempre, tu cuerpo ha quedado, bueno, no lo recuerdo bien. Pero ese poema, por ese poema recibí muchas, muchas, muchas cartas, cartas de felicitación de gente que yo no conocía. Y me sentí tan importante, fue tan bonito, fue tan bonito. Porque hablaba de Neruda, en una parte dice, tus obras han vencido al tiempo, ellas representan tu figura, recibe pues este homenaje Neruda, gloria a tus poemas inmortales. Y después, o simultáneamente, o además de Pablo Antonio, tengo entendido que conociste, para mí uno, no es padre, porque a lo mejor no puede resultar en el mejor de los casos polémica la expresión, pero sí uno de los grandes narradores nicaragüenses, uno de los fundadores de la narrativa nicaragüense, como era Juan Aburto. Sí. Así que tengo entendido que tuviste una entrañable amistad con Juan Aburto. Nada. Como yo estaba, era adolescente y él tenía una hija adolescente también, entonces... ¿Era Alfonsina, no? Dice que no recuerdo, poeta, cómo se llama. Tiene una hija que se llama Alfonsina. Sí. Entonces, era el cumpleaños de ella y el poeta me invitó, porque él había leído también los poemitas, que posterior al poema, en homenaje a Neruda, don Pablo me publicó otros poemitas en la prensa literaria. Juan Aburto me invita al cumpleaños de su hija y yo, pues, a mí me daba risa, porque yo iba con mi vestido azul, con unas mangas de popa, cuadritos y un moño atrás del color de las mangas y de... paletones y calcetines y zapatos escolares, porque, pues, estaba en la secundaria. Entonces, ahí en esa fiesta, ahí conocí a Carlos Martínez Rivas, me lo presentó Juan Aburto. Y entonces, Juan Aburto le dice, poeta, le dice, aquí le presento, le dice, ella es Ninfa Farrach, le dice, de la que hemos platicado. Yo me emocioné, ¿no? Y ya. Y dice, y dice Carlos, oh, no es posible, todo este tiempo he vivido engañado, dice. Me enamoré, dice, de una niña de 15 años pensando que era una mujer de 30 años. Porque al leer la poesía, pues, él se imaginó que yo ya era una mujer con madurez. Y de ahí, de ahí, entiendo que surgió ese hermoso y epigramático poema recién publicado, recién sacado de la luz. No por primera vez, pero, o sí, porque como que era inédito, ¿no? Sí, parece, ese poema lo rescató Pablo Centeno, Pablito Centeno. Perdón, es un poema para la audiencia de Carlos Martínez Rivas. Sí. Que se llama Testigo de Cargo. Testigo de Cargo. Él le puso en el original Testigo de Cargo, caso de dos juanes. Entonces, juicio Ninfa Farrash. Y dice el poema, no apelo a herencia ni a hurto, describo el caso tal como es. La conocí donde Juan ha hurto, la perdí donde Juan Maltés. ¿Por qué? Porque yo dejé de ver al poeta, a Carlos, y cuando me lo encuentro, años después, fue en Altamira, en las oficinas que tenía Associated Press, y en donde Juan Maltés era el... El corresponsal. El corresponsal. Entonces, cuando Carlos me mira, oh, Ninfa, iba a abrazarme, y entonces le dice, Juan, espérate, le dice que ella es mi novia, le dice y voy a casarme con ella. Y entonces viene y dice, Carlos, qué decepción, dice, préstame tu máquina de escribir. Y escribió ese poema y se lo dejó ahí a Juan, pues. Y ahí quedó para la historia, el poema. Pero yo sentía muchísimo respeto hacia Carlos, mucha admiración. Para mí tuve el privilegio, poeta, de conversar con gente tan, tan importante en la literatura. De tener maestros tan grandes. Por ejemplo, para mí Pablo Antonio, Pablo Antonio Cuadra fue un maestro. Claro. Porque me enseñó muchísimo a través de las lecturas, aunque él era de poco hablar, pero me daba los libros. Entonces, luego en la universidad, bueno, conocí a Carlos, leí su poesía y para mí también fue una gran enseñanza. En la universidad, Carlos Alemán Ocampo, que luego nos sentábamos bajo los árboles y le mostraba mis poemas. Y entonces, de alguna manera, él me dio muchísima enseñanza en cuanto al arte de escribir. Fui privilegiada. No, desde luego. Y complementariamente, testigo de cargo, ese hermoso poema de Carlos Martínez Rivas, ha sido recogido en una edición que el Instituto Nicaragüense de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua han publicado como para romper fuegos e iniciar la jornada del centenario del nacimiento de Carlos Martínez Rivas. Que para muchos, entre los cuales, me apunto y creo que en Infa también, después de Rubén Darío, es el más grande poeta nicaragüense. Sin subestimar a Salomón de la Selva o a Saría o a Alfonso Contreras. Es otra cosa, es otra poesía. El poeta, le voy a contar así brevemente una anécdota del respeto, del respeto que se le tenía a Carlos. El poeta Pablo Antonio Cuadras respetaba mucho a Carlos. Una vez, estando ahí, él mandó, le publicaba su poesía. Y entonces, él le publicaba ya en manuscrito, porque Carlos se molestaba mucho que hubieran errores al digitalizar, pues, su poema. Queridos telespectadores de Otredades, como habrán podido apreciar, es un privilegio no muy frecuente poder conversar de una manera tan natural y tan fresca con un artista de la talla de Infa Farrash. El tiempo, siempre el implacable, se nos ha agotado. Y queremos invitarlos para las próximas ediciones de Otredades, donde seguramente, en un tiempo prudencial y cuando ella tenga disponibilidad, como la ha tenido en esta ocasión, podamos encontrarnos en esta plática entre amistades entrañables en este set de Otredades. No dejen ustedes de seguir nuestras ediciones, que esperamos les vayan gustando cada vez más. Tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, poeta. Buenas tardes, Ninfa, y gracias por acompañarnos. ¡Gracias!